En la República Argentina, Mauricio Snider, dale Mauri, dale, lindo jingle pegadizo, Mauri está acá en la radio. ¿Cómo estás Mauricio? Buen día, Gustavo, bien. Bien, llegó el día del cierre, reflexiones, agradecimientos, más esta convocatoria en la radio es para eso, ¿no? Sí, bueno, el agradecimiento, como decíamos recién fuera de micrófono, y lo decíamos ayer, a todas las instituciones que nos recibieron, teniendo en cuenta que somos precandidatos, no candidatos ya definidos, y nos han prestado su tiempo para contarnos lo que están haciendo y los proyectos que tienen, además a toda la gente que se ha sumado para trabajar en nuestro grupo, y algunos integrando la lista y otros desde afuera aportando ideas y proyectos, así que... Y a la gente que nos ha recibido siempre bien cuando estuvimos repartiendo la plataforma, y a ustedes también como medio de comunicación que siempre nos trataron bien. Mauri, ha sido una campaña limpia, sana, ¿cómo la viste vos? Sí, yo la vi como una campaña, sí, creo que, como te decía ayer, los dirigentes nuevos, lo que tenemos que hacer es generar propuestas, debatir, acostumbrarnos a debatir ideas, no creernos dueños de la verdad, solamente pensar que lo que estamos haciendo es un aporte a la discusión de los temas que me parece que en Rivice tiene que resolver, unos lo verán con una visión, otros con otro, son complementarias, no son excluyentes, como te decía ayer, y bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer es acostumbrarnos a eso, a debatir ideas y no tanto las personas, porque las personas siempre tenemos algunos puntos que nos pueden cuestionar, pero sí me parece que tenemos que acostumbrarnos a debatir ideas. Bien, Mauricio, ¿conforme con el equipo de trabajo? Sí, Gustavo, nosotros en poco tiempo, digamos, la verdad que tuvimos poco tiempo para trabajar, hemos conformado un buen grupo de trabajo, hemos descubierto que en Rivice hay un montón de gente joven, sobre todo, que tiene muchas ganas de aportar cosas al pueblo, que se ha formado, que ha estudiado, y creo que ese es el trabajo a futuro, rescatar el compromiso de esa gente para sumarlo a un gobierno municipal, que yo creo que sumando ese tipo de gente tiene que sí o sí resultar exitoso, si no contás con gente capacitada, formada y demás, este se hace muy difícil gobernar para cualquiera. Vos me decías afuera del micrófono que tenés mucha gente joven que va a las reuniones, qué lindo sería que sigan, que sigan formándose. Yo creo que el trabajo es ese, es decir, incorporarlos, ellos se han incorporado espontáneamente, nadie los fue, la verdad que nadie los, no los fuimos a buscar, ellos quisieron incorporarse a nuestro grupo, así que es un orgullo para nosotros que hayan pensado en eso, y yo creo que el trabajo, yo lo que le digo es que han descubierto nosotros gente que proponemos y no cuestionamos a las personas, como te decías antes, a ningún otro precandidato ni demás, y es como yo pensaba a un técnico que pone jugadores en primera, que vos decís, bueno, a ver, después cuando los ve que son grandes jugadores, y este empezó a jugar en mi equipo, y me parece que la apuesta es esa, que ellos se vayan formando en un ambiente agradable, de debate de ideas, para después hacer su carrera en la política. Bien, hablamos muchísimo del 26, del 26 no hablamos del 27, que es más importante que el 26, ¿no? Sí, son importantes, las dos fechas, el 26 es importante, esperamos que vaya mucha gente a votar, que la gente se comprometa, con Inrivice sobre todo, el compromiso es con Inrivice, más que con una lista en particular, yo creo que es con el pueblo, nosotros nos comprometimos de una manera, y esperamos que la gente se comprometa de otra yendo a votar. Bueno, el 27 nos tiene que encontrar trabajando juntos, del 27 en adelante, creo que es la gran apuesta, yo lo que he hablado con gente que integra las otras listas, porque nos conocemos, porque me parece que hay que quitarle dramatismo a todo esto, hay que seguir tratándonos como siempre nos tratamos, aunque esté con otra lista, yo lo que veo es que mucha gente está dispuesta a trabajar juntos a partir del 27, así que yo creo que es un, yo en ese sentido tengo tranquilidad de que vamos a sumar una muy buena cantidad de gente a la lista ganadora. Bien, este más que va a ir, va a ser importante el porcentaje de votantes. Yo creo que sí, Gustavo, vos sabés que me parece recorriendo el pueblo como lo hicimos, nosotros hicimos una zona, ahora en estos días vamos a hacer la zona norte, la gente me parece que está dispuesta a ir a votar, y la verdad que sería una gran muestra de compromiso ciudadano que la gente se acerque a votar, porque te digo, para mí ya se empieza a decidir el futuro de Irribillo en esta elección. Son como decimos siempre unas pasos, ¿no? Sí, sí, exacto. Bueno, el padrón, ya hablamos del número de padrón varias veces de afiliados, pero es importante el rol de los extrapartidarios. Sí, es importante, y los extrapartidarios creo que también van a ir a votar en buen número. Es mi impresión, a priori, digamos, de que va a haber una buena parte. Hay entusiasmo, se nota en el ambiente que la gente tiene ganas de ir a votar. Tiene ganas de ir a votar, y en el caso nuestro una buena recepción en la mayoría de los domicilios a los que fuimos a visitar, de la propuesta y demás, de la lista, muchos nos hablaron muy bien de la lista, que era una lista que cayó muy bien, digamos, que gustó. Y yo creo que ese compromiso se tiene que manifestar a través del voto, digamos, no hay otra posibilidad. Me decías que estuvieron visitando instituciones, y es verdad eso, porque sos precandidato, y que las instituciones te reciban, te escuchen, también es importantísimo. Sí, se genera una retroalimentación, digamos, nosotros lo que damos a conocer nuestra propuesta y escuchamos lo que ellos piensan sobre el desempeño de su institución y su proyecto. Entonces, digamos, ese ida y vuelta nos permite a nosotros también ir afinando algunos detalles. Las instituciones son pilares de cualquier sociedad. Sí, creemos, y lo dijimos en varias oportunidades, la municipalidad es la institución rectora, digamos, de la vida de la comunidad, pero las otras instituciones, todas, para mí todas son iguales, no distingo entre una y otra institución en importancia, creo que todas son importantes, cubren necesidades específicas de la población, y la verdad que el trabajo que hacen cada comisión cooperadora, comisión directiva, es elogiable. Yo formé parte durante algunos años de la comisión directiva del secundario, así que sé de lo que estoy hablando, no me lo contaron. Son grupos de trabajo que le ponen el cuerpo y el alma, digamos, durante todo el año, con mucho esfuerzo, mucho sacrificio, y bueno, yo creo que es para elogiar ese trabajo. O sea, yo por lo menos como formé parte de una comisión, siempre elogio el trabajo de las comisiones directivas, y una de las cosas más importantes que aprendí en esos años es ser mesurado a la hora de opinar de otras instituciones, ¿me entendés? Porque vos te das cuenta de las dificultades que tienen. Claro. Y recorriendo las calles, así el contacto con los vecinos, ¿qué dice la gente? Por ahí uno habla de grandes obras si la gente necesita otras cosas, ¿no? Mira, yo creo, Gustavo, que nosotros hemos hecho un diagnóstico correcto de la necesidad de la población. En la plataforma nosotros ponemos tres pilares, digamos, o tres líneas maestras, que eran trabajo, diálogo entre instituciones, y el tema de la salud. Creo que ese es el camino, digamos, al que tiene que ir en Rivice, al que tiene que recorrer en Rivice. Y después hay problemas coyunturales, así, digamos, actuales, que serán cuestiones de mantenimiento, digamos, de las condiciones del pueblo. Y después otro tema que me parece a mí que es preocupante, digamos, es el tema de la vivienda social, la vivienda como se hizo en otras épocas, barrios de vivienda o viviendas así en sitios, terrenos baldíos, digamos, me parece que ese tema también es para trabajarlo mucho. Pero el tema del trabajo, la salud y diálogo son problemas de en Rivice. Bien. Mauri, ¿algún mensaje que le quieras dar a la gente, al electorado? No, mira, yo creo que ya a esta altura hemos sido, me parece a mí, en algún caso hasta reiterativo con nuestro mensaje. Yo lo único que pido es que la gente que crea que nosotros somos una buena opción para gobernar en Rivice en los próximos cuatro años ya participe este domingo con el voto y después acercándose también que estamos siempre dispuestos a recibir opiniones. Pero que concurra a votar, que participe y creo que nos tenemos que todos involucrar desde diferentes lugares, pero involucrarnos en la vida política, institucional de Rivice. Bien. Recordamos, Escuela Mariano Moreno, cuatro mesas y una mesa afiliatoria. Sí, claro, es para los, este, pueden votar personas que han estado afiliadas a otros partidos, se desafilian y votan. Este, van a votar los mayores de 16 años, a partir de 16 años. Este, bueno, está toda la población invitada a votar el 26, ahora, el domingo. Bien, yo te agradezco. Bueno, muchas gracias y, bueno, éxitos para todos. La idea era que estén los tres juntos, bueno, pero por distintas actividades, reuniones, otros medios no se ha podido. Más un agradecimiento y un cierre, que la veda política sirve para que la gente reflexione. Sí. Porque yo soy un convencido de que ya la gente tiene definido el voto. Yo creo que sí. Gustavo, no, y déjame agradecerte a vos y a Rubén, nos han tratado siempre muy bien y también uno entiende la importancia de los medios de comunicación como difusores de las ideas de los diferentes precandidatos, ¿no?, o de las diferentes corrientes políticas que son tan necesarios, ¿no?, para... Seguro. ...para la vida de un pueblo. Seguro. Mauri, éxitos, ¿eh? Gracias. Muchas gracias, saludos a la gente del equipo. Bueno, muchas gracias, senador. Y, bueno, bueno, el shingle, ¿lo tiene? ¿Tiene para cerrar con el shingle un poquitito? ¿Eh? Sí, la hora 10.57. Mauricio Schneider pasó por la mañana de la radio.